saludos amiguitos miren aquí andamos con los proyectos de aguagüete ya no ha subido vídeos y pues hay que seguirnos actualizando este pequeñín ya lo tenía yo alambrado aquí de hecho se ve el alambre supuestamente ya tenía yo seleccionado lo que iba a ser la primer rama esta rama bueno algunas ramas sobran en el diseño y entonces pues vamos a retirarlas para que la fuerza se vaya hacia las ramas que nos interesan por ejemplo vamos a quitar estos brotecitos que no nos van a servir en teoría de nada aunque podrían servirnos como ramas de sacrificio para engordar la parte de esta baja del tronco verdad que otra cosa podemos ir quitando esta rama que crecen directamente hacia arriba también las podemos retirar hoy toca trabajar nada más con estas tijeritas para que vean que también pues aunque no se tengan tijeras especiales pues se puede se puede trabajar o se pueden formar los arbolitos este también lo lo retiramos todas las que crezcan directamente hacia arriba las vamos a eliminar así está bien vamos a checar vamos a ir viendo supuestamente nada más tengo pensado este diseñar el arbolito con esta rama como primera rama esta rama como posible segunda rama y nada más una rama trasera esta está muy baja así que la vamos a eliminar como es un plantón joven a veces no hace falta el meter este tijeras cóncavas ni mucho menos porque pues este con el crecimiento del tronco pues lógicamente eso iría desapareciendo a lo mejor le iría formando un poquito de carácter esta vamos a dejarla como posible segunda rama aquí vamos a dejar unas brotaciones pero de la parte trasera estas las vamos a eliminar esta la vamos a eliminar y esta la vamos a eliminar esta la vamos a dejar como posible ápice aquí entonces esto nos nos estorba un poquito verdad ahí están esto también nos va nos va construyendo la la estructura del árbol miren nada más hasta incluso jalándolo un poquito ya vieron que se puede este se puede este quitar aquí lo cortamos esta la vamos a dejar aquí como indique como rama trasera esta como posible segunda rama no van a estar demasiado bajas esto va a quedar ya como parte de lápice pero vamos a darle un ligero movimiento ahora sí que para este para ir formando la estructura de alta del árbol lo que es la continuación del tronco con lo que va a ser su futuro su futuro ápice aquí vamos a alambrar esta ramita vamos a alambrar esta vamos a darle aquí un ligero movimiento no no muy brusco pero que el suficiente para que se vea este se vea un poquito más natural la sal el tronco la continuación del tronco vamos aquí podemos cortar esta que crece directamente hacia arriba esta también esta la podemos cortar tantito aquí promover un poquito más la ramificación más pegada esta la podríamos dejar aquí vamos a ver podríamos esta no posiblemente nos obstruya estas podríamos retroceder las incluso estas para fomentar el el nacimiento de nuevas ramas por aquí nuevas hojitas y si nos hace falta alguna ramificación por acá pues ahora sí que aprovecharla ahorita ahora mismo no limpie la parte de acá bueno creo que aquí no se alcanza a distinguir miren quedó el tocón ahí va quedando entonces posteriormente ahorita tengo atravesado aquí un alambre miren acá está el alambre que atraviesa entonces lo vamos a dejar ahí este no la voy a retirar ni mucho menos aquí posteriormente podría yo limpiar sin ninguna dificultad porque está libre el espacio y pues no hay no hay nada que que a primera vista nos a primera vista nos choque con con el diseño ni mucho menos ya que como que les estoy comentando pues queda en la parte trasera de lo que sería la estructura del arbolito miren así es como quedaría ahorita el arbolito de momento vamos a como que quiero darle aquí un poquito más de movimiento a esta ramita quizá se vaya hacia adelante yo creo que hay así no se alcanza bueno a ver voy a tratar a ver si no si no este tiro aquí en la cámara miren ahí se ve el movimiento de la de la rama y como se pueden dar cuenta pues estas ya empiezan a abarcar una con ese pequeño movimiento empiezan a cubrir o abarcar un pequeño espacio el cual pues no tenía porque estaba totalmente recta entonces si es importante el darles movimiento a las ramas porque pues tenemos que ir formando la estructura y tampoco nada más no podemos tener simplemente ramas digamos totalmente rectas o así tienen que cubrir un espacio y si no nos los da de primeras pues lo podemos salir haciendo con estos movimientos ya posteriormente esta se puede este brotecito se puede ir dejando crecer y cubrir nosotros espacio los que vayan saliendo por acá y cubrir los espacios lo mismo aquí y aquí hasta ir fomentando lo a ir formando lo que sería la ramificación y digamos que ya se vería un árbol así pero este más compacto verdad entonces pues esto sería por el momento es otro trabajito a a futuro le falta mucho trabajo que posteriormente lo vamos a seguir diseñando trabajando pero pues ya lleva un pequeño un pequeño adelanto lo que fue un en su día en su momento un pequeño plantón aún lo sigue siendo pero ya con vistas a un futuro pre bonsai y posteriormente a un futuro bonsai acá nos falta trabajar este tocón miren se los muestro este si más de cerca esto hay que rebajarlo y ver que hacemos con este tocón pero van luciendo muy bonitos ahora si que vamos a seguir subiendo videos de agoguetes porque es lo que más tenemos ahorita en el cultivo y pues es lo que nos gusta trabajar el árbol nacional soy mexicano pues me gusta trabajar el árbol nacional de mi país y pues aquí seguimos trabajando cualquier duda cualquier sugerencia cualquier opinión siempre es bienvenida los invito a comentar a suscribirse a dejar su like compartir si se puede les mando un saludito y por aquí seguimos y y y y